Señora, pues cómo vio la obra, que hablando de perritos y todo. Preciosa, muy bonita, muy tierna. Viene llorando, muy conmovedora, ¿verdad? Sí, muy conmovedora, muy linda. Me llegó de velas al corazón. No se la pueden perder ninguna de todos los del teatro. Vengan a ver todas las obras del teatro, porque yo estoy segura que van a divertirse mucho y van a tener un sentimiento agradable, muy bonito, muy tierno. Me encantó y felicidades a los dos actores. Señora, ¿cómo ha estado de salud? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo me ves? Muy bien. Así estoy. Pero usted se siente bien, pero ha estado en sus chiquillos constantes. Ya ve que de las últimas veces se anduvo un poquito delicadita. ¿Cómo se ha cuidado óptimamente? Pues por las personas que a lo mejor no ponen atención en su salud, a lo mejor usted sí fue como... No, sí pongo atención a mi salud. Me duermo a las doce, una, dos de la mañana y me levanto a las dos de la tarde. Ah, güey. O sea que sí pongo atención. Dormir es lo mejor que le puede pasar a uno. Y duermo muy bien. Me levanto regular. Y ya como es ahora, ya estoy bien para dar entrevistas. Es que nos dio un sustito, señora, aquella ocasión que andaba en Estados Unidos y que tuvo que parar tantito en la gira, ¿se acuerda? Porque pues había algo con el circo, que tuvo que pararlo por problemas de salud en aquel tiempo. Bueno, te rayé yo una infección generalizada y era lo que me pasó y no sabía de dónde venía esa infección y resultó que eran de muelas. Imagínate lo que puede causar una muela que no te cuidas. Y era de eso que tenía una infección. Pero nada más vine a México, me sacaron las dos muelas que tenía yo infectadas y ya se solucionó. ¿Cómo ha visto ahora Kiko, que también ha sido criticado? Dicen que ya se ve muy acabado, con mucha energía. Bueno, déjame decirte, toda la gente no es la misma energía que tenemos ahorita que la que teníamos hace 20 o 30 años. La edad te cuesta, la edad trabaja y entonces hay que dar un poquito más de lo que teníamos. Pero tienes razón Kiko. Si ya no se sentía bien en el escenario, igual. Yo por eso ya no estoy en el escenario. Yo tampoco estoy haciendo la chilindrina. La voy a volver a hacer, pero ya en Meet & Greet, algo que puedo estar sentadita todo el tiempo, ya no voy a estar levantando la patita, ya no voy a estar con esos espectaculares que yo hacía, de grandes bailables, de grandes canciones. No, ya no puedo. ¿Podría sugerirle tal vez a Kiko a lo mejor ya pensar en el retiro por su salud? ¿Por qué no le vaya a pasar algo en el escenario? Porque lo vimos subiendo en las escaleras y ya andaba como tambaleándose. ¿Y eso también puede ser peligroso? No, 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 no. Yo creo que él estará como yo. Que claro, no vamos a subir las escaleras corriendo. Entonces tenemos que subir con cuidado y bajar con cuidado. Y si te tropiezas cuando eres joven, la gente, ¡ay sí, qué chistoso se tropezó! Y si te tropiezas ahorita, es que está muy viejo. No, 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 no. Definitivamente. Él hasta donde él quiera, podrá seguir haciéndolo. ¿Y ustedes cómo creen las críticas que están recibiendo por seguir trabajando? ¿Quién Kiko? Pues la gente no debe, debe entender la gente que todos tenemos un momento y un lugar para trabajar. Y también el trabajo es una terapia, ¿no, doña María Antonieta? Porque mucha gente, por ejemplo, de la tercera edad que se jubilan, dicen que el quedarse en su casa encerrados es como la muerte. No, yo no podría quedar encerrada, ¿eh? Ya este año ya empecé a dar entrevistas, ya empecé y estoy ensayando una obra de teatro. O sea, no es fácil para una mujer de mi edad hacer teatro. Y sin embargo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer bien. Y me gusta mucho lo que voy a hacer porque es una mujer activa todavía la que yo voy a representar. Es una mujer de 60 años, no una ancianita como yo. ¿Y cómo se llama la obra, señora? ¿Y con quién participa? ¿Cómo se llama la obra? Sí, sí, la obra se llama Los Huevos de mi Madre. Es una obra que está en México ya y con muchísimo éxito, pero yo la voy a hacer en Centro y Sudamérica nada más. Ah, sí. Y es con el mismo botero, el productor, director y cantante. ¿Cómo va esta situación de la biosería de don Roberto Gómez Bolaños, de toda esta situación que se ha visto complicada en cuestiones legales? ¿Legales? No sé de por qué. Con... Con... Con derechos. Mira, yo no sé de eso y no me puedo meter, pero sé que va a ser no un proyecto, ya una realidad muy linda, muy buena y muy merecida para don Roberto Gómez Bolaños, que está en el cielo. Así que qué bueno que se está haciendo y qué bueno que se está haciendo bien y con mucha categoría. A favor de los fans, del público que hemos seguido, pues, estos entrañables personajes, estos programas, a usted le gustaría, no sé, tal vez apelar con el hijo de don Roberto para que pudiera ser incluida Florina Mesa y estas personas que no van a participar, para que podamos disfrutar todos de este trabajo. Mi vida, yo no te puedo decir, ellos son los únicos indicados para darte certificación de las cosas. Para mí, ojalá que todos estuviéramos, ojalá que todos estuviéramos en Santa Paz, para que la historia fuera lo más verídica posible. ¿Usted está dentro de este proyecto, señora? Claro, por supuesto que sí. ¿Cómo platicó, cómo lo encontró? Habla usted de que está muy bueno dentro del proyecto. ¿Nos voy a compartir algo al respecto? No. No, de plano no. Ellos son los que van a hablar y van a decir al respecto cómo está la situación. Yo no soy nadie para decirlo, pero sí les digo que sí voy a estar y voy a estar con mucho gusto. ¿Usted cree que Florinda lo frena todo este tipo de proyectos, también a los fans, porque muchas veces ha visto como no tan alegre al querer compartir los derechos del chavo de la chapa? Mi vida, yo por eso no tengo ningún comentario. Muchas gracias, chicos. Para finalizar, me gustaría preguntarle, hablando sobre la salud y usted que es una leyenda, también, pues ahora surgen otra vez estos rumores sobre la salud de doña Silvia Pinal, quien podría estar atravesando una situación por una alegada caída. ¿Qué palabras, qué mensaje para nuestra gran diva del cine? Que Dios la bendiga siempre y ella seguirá siendo la única diva, gran diva que nos queda de la época del cine nacional y que se cuide mucho. Las caídas en una persona de edad, pues ya son muy cuidadosas, de mucho cuidado. Así que Dios bendiga y que ojalá que esté bien recuperada. Señora, nada más su dinámica con ese meet and greet que quiere hacer con sus fans, a ver cómo estaría, cuál es la logística, porque eso va a ser algo más chiquito, más personal. ¿Cómo lo ha estado tratando para resolver esa participación? Mira, no sé exactamente, yo nunca he hecho una cosa de esas. Tengo entendido que eso es el público el que le pregunta a los artistas y responde uno lo que ellos quieren saber. Entonces eso me parece excelente, no nada más lo que los periodistas nos pregunten, sino lo que el público, los fans nos quieran preguntar. Será un autógrafo, será una foto y eso será todo. Y lo puedo hacer hasta sentada. Entonces no tengo ningún problema. ¿Qué le dice también a los rumores de que la relación con Florinda Mesa sería negativa por un alegado celo con Chespirito? Te digo que yo al respecto no me meto. Gracias, chicos. ¿Se siente estas versiones de que pudieran ser una rivalidad en su momento precisamente por el amor de don Roberto Gómez Bolaños? Francamente no he entendido la pregunta, pero yo no estuve nunca enamorada de don Roberto. Siempre lo puse como si fuera un padre y eso es lo que era para mí. Muchas gracias.